¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Nos veíamos que te detaba a una roma! ¡No me agarró de algo que te paga! ¡No te ponen mal! ¡No me agarró! ¡Pamey Cristian! ¡Vamos a matar a creer no, ¿eh? ¡Vamos a matar a creer no, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Estrella Galicia. Estrella Galicia, sí, comprobamos. Una, dos, tres, y sucesivamente seguimos juntando hasta veintiséis. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro, perdón. Espera, espera. Treinta y cinco. Canto. Treinta y cinco. Y por el culo te leí. Treinta y seis cervezas. Que se queman porque estaban en el lume. Que rindó, bro. ¡Eh! ¡Eh! Está criando hoy, ya un día. Dios, para irme un caralho, para. ¡Pero! ¡No, la cámara! ¡No, la cámara! ¡No, la cámara! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Espera, Roderick, hay más periodicos ali. No, pero que hayan mucho. ¡Ahí va! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal!